un poquito sucio eso hay que limpiarlo bien limpiarlo aquí el producto mira cómo está eso antes de yo meter mano te va a ver ahora porque yo me está más organizarlo poniendo bien limpiado siga viendo para mandarle para que vean que lo que hay que dar una limpiadita bien bonito todo para poner el producto sigan viendo en mentira como te se sube que quema o bien nosotros nos doblamos o tomo de guerra usted llamando y yo llegando porque eso así como tú crees que tú puedes ir a un producto así todos son así asquerosos y toda basura eso que va de lo bien para que el producto pegue bien y la cosa esté bien hecha porque las cosas son como son hay que trabajar garantizado para que recomienden a uno tomar bien y siempre hay moni 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 me entendieron sigan bien porque así que nosotros vamos con garantía pero tiene que decir limpiecito barrio es la gota eso barrito ante la basura que sigan viendo lo es que era como está quedando es una cuenta quedando eso del equipo mira como de a la mano y sueñar del equipo y mira otra cosa tiene que ver mire ahí hay un echado dos veces y me sigue respirando me entendió me sigue respirando a eso que sigue echándoles porque por ahí pita 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 hasta que se corría bien porque por la varilla pita el agua también mira 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 como coge por ahí pita el trabajo se hace viejo si no no se hace mira por ahí baja el agua al 110 10 si es ese trabajo garantía de la de trabajo y así y eso que le falta la segunda mano porque todavía no queda a ver el toque final pero no se puede porque tiene que dar mañana porque tiene que estar seco clean de clean porque no aquí no se hace chapucería ni vaina no 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 es vaina garantizar pero mira eso que una crítica ni una grieta ni nada son más duros hoy tu aparte hoy tu aparte sellado por completo ahí de blog también se llave que no es vaina chapucería es sellado por tu aparte una vaina garantizada en todos los lados mire 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 cómo se ve eso eh el kilo porque usted es loco la vaina bien hecha eh chau